Y mi familia, hoy tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a la artista de plástica colombiana, Ana María Hoyos, quien trae su obra a Miami para el disfrute de los amantes del arte. Y dije colombiana, es colomboamericana porque vive aquí hace 25 años. Sí, como no. Déjeme saludar, darle un besito. Gracias. Como merece y bienvenida a nuestro programa. Y primeramente, ¿qué expresa usted en sus pinturas? Bueno, para mí la pintura es una representación más de los sentimientos. Cada pintura tiene un diferente sentimiento, un diferente significado. Pero más que todo es acerca de lo vivido y de los viajes y todo lo que veo alrededor mío. Usted es artista plástica y lo demuestra aquí en los cuadros. Y pronto los estudiantes de aquí de Miami van a recibir clases de usted. Explíqueme un poquito más de esto. Bueno, sí, vamos a empezar ahorita en este momento el arte en el Miami Community College de Hialeah. Las clases van a empezar ahora en septiembre con empezar con dibujo y también clases de acrílico. Y también tiene una exposición en el Consulado General de Colombia. Sí, cómo no. Se inauguró la exposición ahorita a principios de agosto. Se va a cerrar todo el mes de agosto y cierra al final día de agosto. Es más que todo de mi última serie que es abstracto. Todos los que quieran ver y disfrutar de su obra y también comprar los cuadros porque así se puede hacer, ¿no es verdad? Ahí está la dirección, todo está puesto en pantalla, así que vayan ahí al Consulado de Colombia que está todo. ¿Hasta cuándo va a ser esta exposición? Se cierra el último día de agosto. Pero también tenemos una otra en North Miami que ahí van a estar fijos. Sí, la galería que me representa tiene la exposición mía permanente de mis cuadros. Esa queda en North Miami, es Diego Victoria Fine Art Gallery. Y eso es bien fácil. ¿Es muy difícil ser pintor o pintora en este caso, en la actualidad? Bueno, yo llevo muchísimos años pintando, pero en la actualidad es un poquito difícil moverse como artista. Pero cuando uno lleva el arte dentro de uno, yo creo que nunca puede dejar de pintar. Y siempre puede mostrarlo a muchísima gente y siempre hay gente que se disfruta del arte que tú haces. Es bien interesante. Simplemente para disfrutar de sus obras, que son muy bonitas. Aquí tenemos una a mi espalda que está preciosa, pues en el Consulado de Colombia, aquí en Miami, pueden hacerlo. Y también, como dije anteriormente, pueden comprarlo y esta puede adornar su cuarto, su sala, lo que sea, ¿no es verdad? Sí, claro que sí. Sí, los invito a todos que vayan. Está muy bien la exposición, muy bonita. Y además está con otro artista que se llama Sebastián Murillo. Nos acompaña también ahí. Somos los dos. Ana María Hoyos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por traernos la muestra. Hermosos cuadros. Mientras, nosotros seguimos con más de Acceso Total. Gracias por tenerme aquí. Gracias a usted.